Buenas gente, aquí estamos en el segundo capítulo de Uncharted 2, este gran juego. Ya sabéis que sigo haciendo las guías por falta de tiempo, por las prácticas de la universidad y tal, los exámenes y tal. Uy, esto se cae. En el primer capítulo nos enseñaban el principio de historia de esta historia, ¿vale? El por qué hemos acabado aquí. Bueno, no el por qué, pero cómo empezó todo. Por lo que si queréis ver el primer capítulo. Ya sabéis que sean capítulos cortitos porque... Por la falta de tiempo, como digo, o sea, no hay otra cosa. Y bueno, espero que os lo dices, nada más, ¿vale? A ver. ¡Oh! Aquí tengo un arma. Vale, que me acuerde yo cómo vale. Esto así. Está jodido, ¿eh? Nathandrick aquí, ¿eh? Ya veréis todo lo que pasa, Nathandrick aquí. Esto es para... Vale, para pegarle. ¿Cómo se recargaba el arma? Espera, ¿sí? No, esto es para pegar. Va, no sé. Ya veré. ¡Mierda! Ah, pensaba que lo había cagado, tío. Ah, hay que disparar aquí. Como siempre. Vale, sí. Perfecto. Perfecto. A ver... Para cargar R2. Vale, esto quería saber. Está muy jodido en esta parte, ¿eh? ¡Está vivo! ¡Eh! ¡Hostias! ¿A qué le he dado? No sé ni al... Es que... ¡Uh! No sé a qué le he dado, ¿eh? En serio. Vale. Vamos a ver a ver qué le pasa aquí al tío. Todavía seguimos, ¿no? Aquí... Espera. No, hay que subir por aquí. Vale. Lo jodido que está y todavía puedo escalar, tío. Es impresionante, ¿eh? ¿Que no? Me encanta, tío. El diseño artístico de este juego es... Verdaderamente impresionante. Pensaba que no podían superarlo, tío. Pero es que en The Last of Us todavía... Lo superaron, tío. Yo creo. No sé. Es... Esto es... Esto es... Como os digo, no me acuerdo muy bien de todo lo que pasa. Ya sé la historia... Me acuerdo de la historia y tal. Pero de todo lo que pasa no me acuerdo, ¿vale? Pues a veces me sorprende estas cosas. No es porque esté exagerando ni nada, sino que... Y ahora ya volvemos a atrás. Después de lo que nos contó en el anterior capítulo. ¿Qué pasa? Vaya, y los preliminares. ¿Te importaría decirme qué demonios pasa? ¿Hablamos de Flynn? Sí, pudiste avisarme. ¿Y perderme esa carita enfadada? Es igual. No ha sido precisamente fácil encontrarte, ¿sabes? Mira quién habla de fácil. Ah, no estarás celoso. No olvides quién dejó plantado a quien. No tienes derecho a tener celos. Un momento, Chloe. Si te hace sentir mejor, mi relación con Flynn es estrictamente profesional. ¿De veras? Más o menos. Cuando descubrí que se traía algo interesante entre manos, pensé que te gustaría participar y estar informado. ¿Y cuál es el plan? Lo que dijimos. Damos el palo, encontramos los barcos y pillamos el tesoro. ¿Con Flynn? ¿Y luego? Luego hacemos tres partes y tú y yo desaparecemos. Bueno, ya vemos aquí que siempre se le sale con las suyas con las mujeres este tío. Pero bueno. A ver, volvemos a estar otra vez en el futuro. Ahí estás en el presente, ¿no? Pero bueno, está en el futuro. Ya veréis que enseguida le cogéis... O sea, a la trama le cogéis un gusto especial. Yo por lo menos es que no puedo parar de jugar a esto, tío. Vale. Intentaré no cagarla con esto, ¿vale? Para que sea bastante... Espera, hay que subir... No, hay que bajar por aquí. Para que no sea muy repetitivo ni nada. Intentaré hacer todo bien, ¿vale? A ver. Aquí no hay tíos, ¿no? Luego hacia el final, cuando... Bueno, no voy a hacer nada. Pero se vuelve bastante difícil el juego. La verdad. ¡Ay! Dios, qué susto me ha pegado. Estaba saltando ahí como... Como si nada y... A ver. Este mapa es un mapa multijugador. Ya sabréis los que tenéis. Ahí está la vaga. ¡Ahí está la vaga! ¡Ahí está la vaga! ¡Ahí está la vaga! ¡Ahí está la vaga! Ya veis que es precioso esto, o sea, es increíble Siempre tan seguro de sí mismo, tío, es increíble Por aquí Bueno, ¿y qué hacemos si cambian de patrullas? Lo pensaré sobre la marcha No podemos meter la pata con esto Yo no meto la pata, yo improviso ¿Ah, así lo llamas? Sí, soy... versátil ¿Versátil? Un capullo arrogante ¿Ves? ¿Qué te decía? Ese pasadizo nos llevará justo bajo el museo Tenías razón, es verdad Tienes que tener más fe en mí, colega Vale, por ese de ahí me voy yo Recordad, esa torre es nuestro único acceso a la exposición Pero nos verán con los reflectores encendidos Ya hablamos de eso Cerciórate de que cortas la corriente cuando lleguemos al segundo patio No habrá luces Os esperaré con la furgoneta en el punto de reunión Preocupaos solo de mover el culo y llegar a tiempo ¿De acuerdo? Vale, basta de chachara Al lío Y aquí comenzará... Ah, bueno, espera un momento Vamos Nos vemos en el otro lado Esperaré impaciente Ahora sí que empezará el segundo capítulo, supongo Digo yo Segundo capítulo Allanamiento de morada Pues nada, vamos a dejarlo aquí Otro capítulo Ya hemos llegado al museo Ahora, la verdad que este El capítulo que vendrá Va a ser interesante Bueno, los que vendrán Porque no nos da tiempo de hacer un solo capítulo Pero bueno La verdad que es muy interesante Con lo que si os ha gustado un like Un favorito os ayudará muchísimo Y nos vemos en la siguiente Adiós Subtitulado por Jnkoil